La gente de Cholula, la gente de Navasabeno de Acrisco, Puebla y la gente de Zucar de Matamoros, un gran saludo para la banda Chilanga Hay chilangos en este lugar, sí o no El grito de los chilangos, que se escuche El grito de los poblanos Y vamos a bailar, sí señor Con el mambo El nuevo mambo de Puebla ¿De quién? La Chamba María Juanito Live Me gusta el mambo, ah güey Pero el de Puebla, ah güey En Huejo Tzingo, ah güey Este es Meluca, ah güey Vamos a bailar el mambo de Puebla Para todos los poblanos el día de hoy Pero el de Puebla, sacate pelo Es el mambo de Puebla Va para todos los poblanos Para que vengan los poblanos La banda poblana El nuevo mambo de Puebla ¿De quién? El chamba Y arriba los poblanos Vaya salud pa' los festejados el día de hoy Joshua Aideb Orwe Toda la familia Picasso González Los papacitos César Picasso Luisé González Los madrigos Los madrigos De Juan Tlancín De Juan Tlancín De Juan Tlancín De Juan Tlancín Escucha eso Para que lo baile mi carnal Sonido humilde Para que todo el mundo lo baile Venga Me fui valdez Vamos a la pista señores Allá en Nueva York Ándale a bailar A bailar Me gusta el mambo Pero el de Puebla En la María En la Madero La Pancho Villa Toda la banda poblana En San Felipe Allá en Analco La familia Mora La familia Reyes Toda la familia Cortel La familia Alonso Vaya salud pa' la familia Torres Martínez Vaya salud pa' la familia Martínez De Santa María Ajá Saca de pie Sin razón Venga los sabores Que bonita rola Si señor El sonido que retumba perrón Me gusta el mambo En Zacatepec Y en todo Puebla Allá en Tlaxcala Y en Hidalgo Ciudad de México También Toluca Agüe Y en Guerrero Agüevo Para toda la gente de Puebla Nueva El, 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 el sonido que retumba perrón Llamao 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 Que venga el acudión Como dice Como dice, como dice como dice Como dice Ale Estamos bailando sabroso Estamos bailando con sabor sabuché Estamos bailando con sabor sabuché Estamos bailando con sabor bengal ¡La música cumbia! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vámonos! Allá en Nueva York Toda la banda chambiadora La banda chambiadora, la banda bailadora En Puebla, en La María, en La Madero La Pancho Villa, en San Felipe Toda la banda chambiadora, en Agua Azul ¡Baila con tu chica! ¡Que baile con su chica! ¡Ese es Tony Dos! ¡Óndale Tony Dos! ¡A bailar, a bailar! ¡Ese es Richard! Toda la familia Juárez Llegó la familia Juárez La gente de Huevozingo Están chiquando el más chambazo Con un chambazo bien perrón ¡Chambazo! ¡Qué bonita rola, sí señor! ¡Qué bonita rola! ¡La banda de la música! ¡Vepa! Toda la bandera cumbia, espera, venga ¡Venga! La banda chambiadora, la banda de la bailadora Me gusta el mambo ¡Está mucho bailando! Sacatepec ¡Ah, güey! Y en todo Puebla ¡Ah, güey! Allá en Tlaxcala ¡Ah, güey! Y en Hidalgo ¡Ah, güey! Ciudad de México ¡Ah, güey! También Tolón ¡Gracias por verlo! ¡Ah, güey! Y en Guerrero ¡Ah, güey! ¡Gracias por el temita! Juanito Live La chambamanía Desde la urbe de Hierro, New York El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao 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 Bueno, pues ahí lo va Salgo de la música diferente Entende? Entende Entende